Con el desbloqueo de los planes parciales pendientes, conseguimos desarrollar nuestro plan general, el de 1990. Generamos infraestructuras, hacemos ciudad, dotamos de más espacios para la libertad, para la movilidad, para la accesibilidad. Cosemos la trama urbana, especialmente en Poniente, uniendo el paseo marítimo de Poniente con la avenida Vicente Pérez de Besa, creando nuevos viales y también nuevas infraestructuras, canalizando nuestros barrancos, impidiendo las inundaciones, recogiendo más el agua de las pluviales y también dotando de infraestructuras para el aparcamiento. Más de 350 aparcamientos en superficie y un gran aparcamiento en altura en el corazón del paseo marítimo de Poniente, con 450 plazas de aparcamiento público. Y aquí, en la cara de Benidorm, con la prolongación del paseo marítimo de Poniente en el tramo comprendido en la avenida Vicente Yorcalos y hasta Tamarindos, vamos a impulsar en la avenida Villajoyosa la construcción de un gran aparcamiento subterráneo. ¡Gracias!